Siempre en su casa De seguridad Anda enseguida Correte allá En una plaza Lo encontrarás De otro lado Demostrador Por la sede Y servidor No le llevo ¿Qué sucede? Porque estamos Demostrados Y yo creo Es consecuencia De lo que ahora está En donde quiero Bailando Como vega Se me baila así Gente Víjole Al guayaje Como ritmo De chachachá Un chocolate Para lo que debes No колates Para lo que debes No chocolate Para lo que debes No chocolate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!